No todo es COVID-19 o coronavirus. Si bien la pandemia por coronavirus es algo que nos tiene a todos muy atentos, en especial a las personas mayores, hay ciertas consideraciones que tenemos que tener presente. Recuerda controlar tus enfermedades y tu salud. Toma los medicamentos indicados por tu médico. No es momento de innovar, suspender o cambiar medicamentos. Realiza una dieta saludable. Mantén una rutina activa, evitando el sedentarismo y evitando la inactividad. Y ten, por supuesto, momentos de descanso. Duerme de forma adecuada y comunícate con tus seres queridos. Esto no es un aislamiento social, es solo un aislamiento físico. Tienes que estar atento a algunas alarmas de salud, ya que hay cosas que nunca debemos olvidar. Sospecha de infarto al corazón o síndrome coronario agudo. Estar atento a si hay dolor o molestias al pecho, mareos, náuseas o vómitos. Dolor de cuello, de espalda o dolor que se radia la mandíbula. Dolor o molestia en el brazo o en el hombro. O dificultad para respirar. Sospecha de infarto al cerebro o stroke o accidente cerebrovascular. Atento a si hay desviación de la cara, debilidad de algún brazo, dificultad para hablar. Si es así, pida ayuda. Atento a las complicaciones de una caída. Si tienes una caída tú o algún familiar y comienzan con dolor de cabeza intenso, desorientación o dificultad para mover o sentir una parte del cuerpo, es mejor consultar. Si tienes una caída y sufres de un dolor intenso de la cadera con dificultad para caminar, consulta. Puede ser una fractura. Si presentas alguna de estas alarmas, no dudes en consultar. No retrases la consulta por temor a algún contagio, sobre todo al coronavirus. Hay urgencias que no pueden esperar días. Recuerda, si acudas a un servicio de urgencia, acude con tu mascarilla, con tus medicamentos de uso diario y ten en claro tus antecedentes médicos. Y en caso de duda, puedes orientarte en Salud Responde.